Santo Evangelio, lunes 19 de octubre de 2015 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21 Uno de la gente le dijo, Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió, Hombre, ¿quién me ha hecho juez y repartidor entre vosotros? Y prosiguió, Guardaos bien de toda avaricia, que aunque uno esté en la abundancia, no tiene asegurada la vida con sus riquezas. Y les dijo una parábola, Las fincas de un hombre rico dieron una gran cosecha, y él pensó, ¿qué haré, pues no tengo donde almacenar mis cosechas? Y se dijo, Destruiré mis graneros, los ampliaré y meteré en ellos todas mis cosechas y mis bienes. Luego me diré, Tienes muchos bienes almacenados para largos años, descansa, come, bebe y pásalo bien. Pero Dios le dijo, Insensato, esta misma noche morirás. ¿Para quién será lo que has acaparado? Así sucederá al que amontona riquezas para sí, y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23